Las retransmisiones en directo siempre han sido propensas a sorpresas inesperadas, y la historia de la televisión ofrece muchos ejemplos. En este video, hablaremos de accidentes graciosos y momentos interesantes que han marcado las últimas retransmisiones televisivas en directo. Si estás preparado, vamos a adentrarnos de lleno en el video y ver juntos estos divertidos momentos. 1. Mira cómo cambian las cosas en cuestión de segundos. La mujer que ganó el concurso estaba tan contenta que el estudio se alborotó. 2. El vestido de tirantes de la presentadora del tiempo debió de ser problemático porque le dieron una chaqueta por detrás de la cámara. La presentadora se puso la chaqueta que le habían traído y continúa así la emisión. 3. Transmitir con vientos fuertes es muy difícil. El video que van a ver a continuación lo demuestra. La plataforma situada encima de los anclajes se les cayó encima. 4. La mascota que entró de repente en el estudio acabó provocando el caos. Aquí tienes esos momentos interesantes y divertidos de la emisión en directo. 5. Continuamos nuestro video con el hombre que intentó sabotear la ceremonia de la copa. El hombre del fotograma, con un extraño sombrero rojo, estaba haciendo ruidos extraños. 6. La mujer que decidió practicar paddle surf en directo dejó su huella en la retransmisión. Aquí tienes esos momentos divertidos que hicieron reír a todo el mundo. 7. El reportero que retransmitía frente al pasillo del alcohol resbaló y se encontró en el suelo. 8. Un hombre que quería grabar la entrevista con su teléfono se encontró inesperadamente en las frías aguas cuando dio demasiados pasos y resbaló. 9. Un tenista lanzó deliberadamente la pelota. 10. Las siguientes imágenes se grabaron en una granja. En un momento dado, la cámara se acercó demasiado a la vaca y ésta lamió la cámara a modo de saludo. 11. Una vez más, algo extraño sucede en el fondo. Un cliente sentado en el bar bebe agua de un jarrón de flores. Incluso parece disfrutar de su sabor, ya que lo muestra a la cámara y continúa bebiendo. 12. Transmitir desde el borde de un campo deportivo siempre es arriesgado, ya que en cualquier momento puede golpearte una pelota dura, como ocurrió en este video. 13. Un empleado está haciendo fotocopias en segundo plano, sin saber que está en directo. Cuando se dan cuenta, su reacción es hilarante. 14. Aquí vemos a otro reportero luchando por mantenerse en pie debido al fuerte viento. Estos son los difíciles momentos a los que se enfrentó el reportero, captados por la cámara. 15. Un reportero, que se disponía a ir en trineo, perdió el equilibrio durante una entrevista y acabó en el suelo. 16. Transmitir junto a un animal puede ser uno de los trabajos más duros del mundo. Sin embargo, retransmitir en directo en un entorno rodeado de avestruces es aún más difícil. He aquí una imagen que lo demuestra. 17. Por desgracia, nada le salió bien a este reportero que se disponía a retransmitir en directo desde la orilla de un río. Perdió el equilibrio y acabó en las frías aguas del río. 18. ¿Es posible una entrevista con un perro? Este video lo demuestra hasta el final. El perro agarró la parte blanda del micrófono y se alejó sin mirar atrás. 19. En la siguiente secuencia, el reportero se balancea en el aire como Tarzán mientras se conecta a la emisión en directo. Estos momentos extraordinarios debieron de divertir a todos los espectadores. 20. En las siguientes imágenes, la reportera se ve brevemente sorprendida y asustada por el chaleco salvavidas que se abre de repente. 21. A veces pueden ocurrir cosas graciosas cuando te conectas a la emisión en directo desde fuera del estudio, como en este video. La mujer, que sin saberlo se interpuso entre el reportero y la cámara y luego gritó a su pariente, provocó esta divertida imagen. 22. Este reportero quería que este gran gallo negro le acompañara en la emisión en directo. Sin embargo, cuando el gallo no se quedó quieto, el hombre se asustó y salió corriendo. 23. La locutora del programa sobre el estado de las carreteras impresiona a todos por su belleza. 24. La presentadora ignora por completo que la emisión ha comenzado y se aplica crema en las piernas. Cuando se da cuenta de que están en directo, se corrige inmediatamente. 25. Es muy difícil centrarse en el tiempo porque la bella y atractiva presentadora es el centro de atención, ¿verdad? 26. Lo que ocurrió cuando Jim Carrey, que estaba montando en bicicleta en el estudio durante una emisión en directo, intentó realizar una acrobacia. El exitoso actor se encontró en el suelo delante de todos. 27. Lo peor que puede pasar en una retransmisión en directo es probablemente caerse. En el video de retransmisión en directo que vas a ver, la presentadora se cayó sin más. 28. Si un reportero está retransmitiendo en directo desde fuera del estudio, debe estar preparado para todo tipo de sorpresas. Por ejemplo, podría ser besada por alguien en cualquier momento, como se ve en este video. 29. La siguiente emisión en directo está dominada por una invitada rubia. Todos los ojos y la atención están puestos en ella. 30. La siguiente escena muestra a una foca besando a una reportera. El beso de la foca deja claro que se enamoró de la reportera a primera vista. He aquí esos momentos llenos de amor. 31. Intentan construir un castillo de arena en directo, pero un paso en falso hizo que el castillo se pareciera a otras cosas. 32. Aquí tenemos a otro presentador que se cayó durante una emisión en directo. El presentador, que tropezó de repente mientras estaba de pie, se levantó inmediatamente y siguió haciendo su trabajo. 33. El presentador escucha música y baila delante de la pantalla verde. No es consciente de que las cámaras le están grabando. Cuando se da cuenta, huye rápidamente. 34. Una joven abofeteó con fuerza al reportero para matar a un mosquito que se posó en su mejilla. El reportero se quedó bastante sorprendido por esta abofetada. 35. Normalmente, los hombres intentan besar a las reporteras, pero esta vez ocurrió algo insólito. Una mujer que pasaba por allí intentó besar a la reportera. 36. Los animales son absolutamente imprevisibles. Por eso, si vas a vivir con ellos, tienes que estar abierto a las sorpresas. Las siguientes imágenes explican muy bien lo que queremos decir. 37. En el siguiente video, una reportera decide probar un extintor. Sin embargo, pronto se arrepiente. 38. Ha llegado el momento de que otra persona experimente una caída en directo por televisión. Estamos seguros de que nadie querría estar en su lugar en ese momento. ¿O sí? 38. Ha llegado el momento de que otra persona experimente una caída en la 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 caída ¡Suscríbete!